Ana, Pedro, Ramón y Jessica deben trazar una mediatriz en la base de un triángulo equilátero En la siguiente imagen se muestran las rectas que ellos trazaron Determina quien trazó correctamente la mediatriz Primeramente recordemos ¿Cuál es la definición de una mediatriz? Una mediatriz es una recta Que pasa por el punto medio de un segmento Y es perpendicular al segmento Con estas tres características de una mediatriz Vamos a poder determinar quien hizo la figura correcta Observemos la figura que realizó Ana Para empezar El punto donde está atravesando la recta No parece ser el punto medio del segmento de la base Entonces Esta no es una respuesta correcta El de Pedro Sea esta la base del triángulo Parece ser que está en el punto medio Y también que es perpendicular Entonces esta es una posible respuesta Observemos el dibujo de Ramón Es perpendicular a la base Pero no se encuentra en el centro del segmento Por lo tanto Por lo tanto este tampoco es una respuesta Y por último el dibujo de Jessica Jessica Si trazó una recta que pasa por el centro Pero esta recta está inclinada ¿Qué quiere decir esto? Que no es perpendicular Por lo tanto tampoco es una respuesta A la de Jessica Lo que nos deja con el dibujo de Pedro El cual es el dibujo correcto 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 Gracias.